Más del 99% de peruanos, peruanos, tiene un seguro médico, tiene un seguro médico, médico. El lujo de un peruano es morir en el pasillo, abrazando la esperanza de una penicilina. El lujo de un peruano es llamar a un hospital, rogar y rogar, una cita me pueden dar. Pregunta a la camilla vieja de ese hospital, cuántas almas usaban y llevó. El lujo de un peruano es su receta, recibir, comer o vivir, eso tiene que elegir. El lujo del 40% de peruanos que aceptó como normal vivir con un dolor crónico, en el país de la quino y de la maca. 40% de niños con anemia, de bebé con anemia, de niños con el plomo, de joven con las drogas, de adulto eres obeso. 90% de tu salud es buen negocio, socia, sácate el estigma que te haga una eutanasia. Por rancia, por falsa, tus manchas de filipi a facha, velando la salud de tus amos que te parchan. Puro cuello blanco vendiendo nuestra patria. Lujos, lujos de mi gente, lujos de mi pobla, lujos que no quiere ver. Puño, puño de mi gente, puño de mi pobla, puño que no va a vencer. Lujos, lujos de mi gente, lujos de mi pobla, lujos que no quiere ver. Puño, puño de mi gente, puño de mi pobla, puño que no va a vencer. El lujo que nos damos, todos los peruanos, 247 postas y hospitales, 236 mal abastecidos, mal implementados, mal construidos. El lujo que se da, el campesino, el amazónico, morir en su chacra y ir a un hospital. Total, esa posta me queda dos días, y cuando llego dicen, papito no hay nada. Vaya a la ciudad, ahí es que no curan, ahí es que está todo y así es como nos matan. Lujos, lujos de mi gente, lujos de mi pobla, lujos que no quiere ver. Puño, puño de mi gente, puño de mi pobla, puño que no va a vencer. Lujos, lujos de mi gente, lujos de mi pobla, lujos que no quiere ver. Puño, puño de mi gente, puño de mi pobla, puño que no va a vencer. Rap Zodia, J-DAC, Rap Zodia Music, Villa Salvaje está en la casa, homie. Los lujos de mi gente. Gracias por ver el video.